Música Lenta muerte de flaca huella Ah, hambre voraz Lenta muerte de flaca huella Todo está ahí, ¿por qué no verlo? Oh, oh, inerte, inercia, veloce, obscena Omnipresente Hoy todo un éxito que ellos mismos lo reconocen Felicitaciones Bueno, muchas gracias Estamos muy contentos Que la gente quiera participar Que se quiera sumar a esta feria Es una feria que le ponemos mucha buena onda Lo llamamos uno por uno Para invitarlos a los que vinieron Y a los que se suman Bueno, estamos súper contentos Ya falta poco para la décima No sé qué vamos a tener que inventar Algo especial para tirar el CIC por la ventana Lo que destacamos además Es que es un espacio para disfrutar El fin de semana también en familia Porque ustedes ven Que están los chicos disfrutando en el patio Porque están los juegos abiertos A disponibilidad de los chicos Y los padres disfrutando también De algo rico y algo para comprar adentro también Bueno, de eso se trata Un centro integrador De que la gente sea posesión Del mismo que venga Y lo disfrute No solo para el momento del área de salud Si tiene algún problema Sino también para disfrutarlo En ocasión de ferias Estuvimos otra vez La gente de Pro Tenencia El CIC está abierto para todo el mundo Viene la gente del orquestar Y en este espacio Nos parece bueno Que los chicos aprovechen un día de sol Con el pelotero Con los juegos Y los padres puedan Darse una vuelta por la feria Simplemente a ver O para descubrir Qué es lo que fabrica O crean La gente que vive en este pueblo Y que por ahí puede ser el vecino ¿Pasaste por la peluquería? No, no pasé Ya le dije a Rosy Si me podía rapar un poquito atrás Pero me dijo que no Porque si no me iba a quedar muy casco Pero sí Eso nos pareció muy divertido Incorporarlos a los del Instituto de Estetismo Que viniesen hoy a participar Y como promoción Porque están también viniendo los lunes A cortar el pelo gratis Desde la una Hasta las cuatro de la tarde Y bueno Hay muchas familias Con muchos niños Que pueden venir a acercarse Y aprovechar esto Que es gratuito Y bueno Salir con un nuevo look Para ver algo De lo que recién mostrábamos En cuanto a esta feria De emprendedores Pero también Con las chicas De la escuela De la OME Que es la Organización Mundial De Escuelas de Estilistas Estamos con Rosy Que nos va a contar un poquito Acerca de lo que está pasando Del otro lado de este vidrio Porque están Realizando cortes gratuitos Y peinados Esto es una movida Que iniciaron ya Hace algún tiempo Y que realmente Ha dado mucho resultado Rosy Felicitaciones Muchísimas gracias Bueno Nosotros queremos invitar A toda la comunidad Para que las chicas Puedan emprender Y desarrollar Todo lo que van aprendiendo En cuanto a lo que es El estilismo Entonces Lo que vinimos a hacer En el centro comunitario Es Que los chicos Puedan hacer las prácticas Y bueno Que puedan desarrollar Todo lo que saben De lo que fueron aprendiendo En esta primera etapa De los seis meses Que en seis meses Son braginistas Auxiliar color Y cortador básico Que es lo que ahora Están haciendo Nosotros Más adelante Posiblemente Empecemos con el tema De taller de color Para que también La gente vaya sabiendo De que acá en el centro comunitario Vamos a poder desarrollar Todo lo que sea color Aplicación de color Además aprovechando El marco de esta feria Que convoca mucha gente Que tienen un servicio más Porque El corte Y peinado También gratuito Están haciendo ¿No? Eso lo puede aprovechar cualquiera Cualquier persona La que desea Venir a peinarse Gratuitamente Lo puede venir a hacer Acá en el centro Y vamos a estar Los días sábados De dos a cuatro de la tarde Y después los días lunes De una de mediodía A cuatro de la tarde Yo no tengo mucho pelo Pero usted que está mirando La tele Lo puede aprovechar Sin duda El próximo fin de semana Y en cuanto a las ventas ¿Han crecido? ¿Qué les dicen los productores Los artesanos ¿Los artesanos a ustedes Les cuentan? Sí, en realidad Es una de mis preocupaciones También Porque una cosa Es publicitarlos Y que vengan Y que tengan su espacio Para vender Pero bueno Mi preocupación Es que más que nada Que no gasten Tanto dinero Para hacer Sobre todo La gente de gastronomía Porque no les puede asegurar Esa venta ¿No? Pero todos Siguen viniendo contentos Y dicen que venden No sé Para mí es medio misterio Pero bueno Se ve que encuentran También un espacio Para socializar Que esa es la idea También La segunda idea Es que encuentren Otra gente Que elabora Como ellos Que por ahí también Tiene las mismas dificultades Para comprar La materia prima O para venderla Y que entre todos Se pongan de acuerdo O vayan charlando Para eso mejorarlo Y esa es la otra idea ¿No? Que se hagan amigos Hay varios grupetes Ahí Y vienen todos contentos Y se quieren sentar Todos juntos Entonces esa es la segunda idea También de darles el espacio En el SIC Gracias Silvina Y a través tuyo Felicitaciones a toda la gente Del SIC Que están trabajando Desde temprano Y que siempre ponen en el lounge No estoy sola Me hacen pasar a mí adelante Pero bueno Tengo todo un equipo atrás Que me ayuda Están las chicas De las trabajadoras sociales Las promotoras de salud Otras administrativas Que trabajan conmigo Y obviamente La cabeza es Rocío Campos ¿No? La coordinadora Felicitaciones Bueno, gracias Gracias a ustedes Los esperamos No pensé que ese aire inocente Me enseñase un mundo En las cosas bonitas Tan simples Que siempre me dices Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!